La Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, legalmente establecida, que tiene un domicilio legal que está en las calles 1 y 2, en la avenida 6 de marzo. Por tanto, la convocatoria ha sido clara en este programa Mi Vazio Mi Hogar, indicando que todas las organizaciones sociales, legalmente establecidas, con personalidad jurídica, puedan acceder a este programa. Nosotros, como Federación de Juntas Vecinales del Alto, tenemos nuestra personalidad jurídica y por tanto, por eso hemos planteado estos proyectos. Otras organizaciones, si bien han planteado, con seguridad no deben contar con este documento, por eso es que no se les ha tomado en cuenta para poder acceder a estos proyectos. Por tanto, nosotros vamos a ser claros y enfáticos de que la FEJUV del Alto ha planteado legalmente estos proyectos y han sido calificados, no todos, pero han sido calificados en esta primera etapa, pero ya a las siguientes etapas, con seguridad vamos a entrar absolutamente a todas las urbanizaciones. ¿Las medidas que asuman serán...? Bueno, estos proyectos supuestamente que han traído, es resultado de la ineficiencia del gobierno municipal, son proyectos que han sido acumulados en estos cuatro años, no ha podido ejecutar el gobierno municipal, ahora quiere pasar la factura al gobierno nacional para que pueda ejecutar estos proyectos. Entonces, no tiene ningún consenso social, no tiene ningún respaldo desde las bases para que puedan ser considerados estos proyectos. Gracias. Gracias. Gracias.